Dentro del plan DN-III, que nos empezamos a preparar desde marzo, una vez que nos dio la instrucción el señor presidente, inicialmente teníamos considerado 13 hospitales militares para reconvertirse en COVID, también la operación de 32 hospitales del Insabi para ser operados por nosotros y 48 unidades operativas que se iban a reconvertir, que se reconvirtieron para hospitalización 34 y para terapia intensiva 14. En relación a los hospitales, también la instrucción del señor presidente es que todas nuestras instalaciones sanitarias se conviertan para atención al COVID, es decir, tenemos 117 instalaciones en toda la República Mexicana, que son hospitales de especialización, hospitales militares de zona y unidades médicas de consulta externa. Entonces, todas estas instalaciones van a irse poniendo en operación para la atención de la emergencia. Todas estas instalaciones, las 12 instalaciones médicas más cuatro unidades operativas, tenemos un total de hospitalización, de posibilidades de hospitalización de mil 574 camas, tenemos actualmente 367 ocupadas y tenemos disponibles mil 207. En terapia intensiva, 117 en total y ocupadas 21, disponibles 96. Con la aclaración que ya mencioné, que lo que es estas 80 estamos en espera de los ventiladores.